La cuestión es siempre seguir el puntito este de abajo, ¿no? Que te dicen los metros que te quedan para llegar al sitio Buenas tardes Hola, ya está Aquí estamos Hola chata Vale, me mando un trajecito Dame otro Ah, no ha colado Vamos, Nora Vamos para allá Sí, pero vamos Vamos con el doctor Doctor Sí, 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 estamos siguiente Hola chata Hola chata Hola, señor Un poco No ha venido a boca ya, te entiendo Oiga Es que va un poco lento El traje del refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo What the fuck What the fuck Oiga Traje de descontaminación Pues venga Ah, ya me han puesto la cosa es azul, se supone Es el momento de emprender una nueva vida A ver qué leches pasa ahora Ahora me congelan No sé qué está pasando Me están limpiando o no sé qué pasa What the fuck Bueno, pase lo que pase Bueno, pase lo que pase Me voy a quedar aquí Vale, voy a grabar Vamos a ver Vamos a darle una oportunidad Es que me tengo que ir No, tú puedes Machote ¿Qué es este ahora? Hola Yo quiero salir Estoy dando golpes yo, eh Una patada No puedo Vamos a ir Mi mujer Mi hijo Edu Pues se supone que nos han congelado, ¿no? Pero nos han congelado años ¿O qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Quiero saberlo Joder Deja al niño No te lo voy a volver ¡Eh! ¿Qué me estás contando? ¡No! ¡Hula! ¿Qué hijo de puta? Ha matado a mi mujer No sé qué coño ha dicho Pero Tu puta madre ¡Eh! ¡Ah! ¿Y me congelan otra vez? ¿Really? ¿Pero qué broma es esta? Me despiertan Para ver ¿Cómo? Roban a mi hijo Matan a mi mujer Y me congelan otra vez Para eso que No me despierten ¡Colega! Vale Ya estoy aquí Otra vez despierto Pues ahí ya ¿O no? Vale Ahora ¿Ahora? ¿Qué coño Está haciendo? ¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! Iniciada Fuera de tiempo Sal de refugio 111 No puedo Mi misión es salir fuera de refugio 111 Hay uno Vaya Puerta corredera A ver Bulto Puñetazo Salto Puñetazo Vale Quería saber cómo se pega un puñetazo Pues irás Inaccesible Puerta corredera Puerta corredera Vale ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Una puta cucaracha gigante O sea ¿Qué coño? Esto me va a ir bien Porra de seguridad Ven cucaracha Ven cucaracha De mierda ¿Es lista? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Que no sé qué pasa Cambio objetivo No sé qué ha pasado No sé qué es eso Bueno Ya me enseñarán Uf Qué susto me he dado Me doy sustos yo solo Vale cucaracha Estoy preparado Estoy preparado para zurrarte Para atacar ¡Ah! ¡No! ¡Hija de puta! Carne Coger Carne mutaracha Transferir Coger Transferir ¿Dónde? Coge Coge Igual me sirve para algo Ya veremos Que no lo sé A ver ¡Epa! ¡Epa machote! ¡Ven aquí cabrona! ¡Toma! ¡Ven aquí cabrona! ¡No! ¡Hija de puta! Vale vale ¡Coño! Este ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Voy aquí Aprovecha Están por culo todos Ven aquí Ven aquí No No Toma Toma headshot Me han dado más uno De no sé qué Otro muerto Pues no queda la mierda ¿Qué hay por aquí? What the fuck ¿Qué es esto? Paquetes de cigarrillos bien conservados Me puede servir en un futuro Para algo, que para eso te lo ponen ahí Y aquí no hay nada más En estos juegos siempre hay que investigar todo Transferir, cómoda Alianza, cómoda Para seguridad Traje de refugio ¿Qué coño es esto? ¿Me lo dejo ahí o cómo va esto? No sé si lo he dejado ahí No sé si tendría que haberlo dejado No creo que me sirva en el traje ¿Qué quieres que te diga? Una pistolita Esto sí que me sirve Coger balas ¿Y eso? Coger, criar Interesante Luego vuelvo a por ti Vale Necesito una horquilla Archivado Transferir No, no hay nada Uy, mira Ole, ole, ole ¿Y eso? ¿Estimulante? ¿Estimulante? Se establecen en la tercera Salud máxima Curan tus miembros dañados Y pueden usarse rápidamente Al marcarlos como favoritos Vale Ya veremos todo eso Ahora mismo voy a ciegas Porque no sé nada No sé nada O sea Si alguno de vosotros Sabe cómo va esto Dedico esta serie Por cierto Al señor Gorky ¡Gorky ya! Coge Porque sé que le encanta Este juego Y bueno Y como él no puede Acceder al juego Pues yo se lo dedico Si tiene alguno Algo que decirme Que me lo diga Por favor Que me ayude ¿Cómo? ¿Cómo me regreso a decir? ¿Estás tonto? No voy a poder Abrirla ¿Y si le disparo? Tampoco quiero gastar balas ¿Sabes? ¿No? ¿No? Digo que no quiero gastar balas Y me he gastado 40 En fin Que no No se abre No se por qué Esto está cerrado Con un terminal ¿Cómo que requiere Un terminal? Bueno Ya me he tenido que ir Sinceramente De momento Lo voy a dejar aquí No se si puedo grabar Pero que sí Guardar Bueno Bueno people Espero que os esté gustando Mañana seguiré ¿Vale? Os voy a ir subiendo Muy a menudo Porque me va a enganchar Este juego Espero que a vosotros también Haré los cortes pertinentes Para que haya momentos Que sean fluidos ¿Vale? Porque me cuesta A veces Mi mollera Me cuesta Pero bueno Que espero que os guste Que le deis al like Que compartáis Y que esta sea una serie De éxito ¿Vale? Que os mole mogollón Así que People Bye bye Ah Más vale una sonrisa Con una nuclear Aquí más que nunca Porque tela Jaja Deu Ey ¿Qué pasa people? Así es como saludan Cada uno de sus vídeos ¿Quién? Acabáis de ver Un nuevo vídeo De Atreyuco Con su gracia Y su estilo En Osinotice Si acabáis de ver Este vídeo Es por algo Suscríbete Dale al like Y comenta algo Chau